La médula ósea es un tipo de sangre que tenemos dentro de los huesos. Nosotros la extraemos a través de una aguja por punción aspiración de un hueso de la pelvis. Nosotros la entregamos a un mini laboratorio que tenemos dentro del mismo quirófano para su proceso y entonces iniciamos la artroscopia. La artroscopia es un tipo de intervención minimalista que se basa en dos o tres orificios del tamaño de dos milímetros mediante el cual introducimos una cámara dentro de la articulación y trabajamos a través de un monitor de televisión. Preparamos la articulación para la correcta recepción del producto y luego lo trasplantamos a través de la misma artroscopia. Esta es una intervención que se realiza bajo anestesia locoregional, es una anestesia espinal que dormimos al paciente de cintura para abajo, requiere unas 24 horas de ingreso y es una, lógicamente, es una intervención totalmente indolora. Este tipo de trasplantes tiene la ventaja de que al ser las células del mismo paciente evitamos todo lo que son rechazos y posibles complicaciones. La recuperación de esta intervención requiere estar durante alrededor de dos semanas sin apoyar el peso del cuerpo sobre la extremidad intervenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!